Música Continuamos de festival en festival Vamos ahora, estamos en el parque de Lublin ¿Cómo se llama este parque? Parque Saski Ese mero Y bueno, hay un festival que empezó ayer Que es de folclor Y vienen varias compañías Y hoy viene una de México Y venimos a verlo Aunque el día no está tan lindo Pero vamos a apoyar a los mexicanos Música 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 Estamos aquí viendo bailar ahora Al país de Francia Pero ya se vino el aguacero Todo mundo está con los paraguas Música 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 ¡Suscríbete! Y por acá vemos a los mexicanos. Hola. ¿Cómo están? Estamos ya con el grupo de los mexicanos. ¿Qué nos van a bailar? Iba a ser Guerrero y Veracruz ahorita y en la noche vamos a cantar Jalisco. ¿Y aquí? ¿Así es? Sí, ahorita estamos esperando a la música. Oye, yo una pregunta. ¿Hay músicos ustedes? Sí, también tenemos mariachi. Tenemos bailarines y cantantes. ¿Qué tal? Bueno, yo estoy aquí viviendo en Luffy. Los había visto, pero en la foto nada más. Pero hoy sí, un violito. Así es. Bueno, que llevo a estar. Mucho éxito. Gracias, vamos a echarle borros acá. Gracias. Adiós. Gracias, vamos a echarle borros acá. ¡Gracias! 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 Y bueno señores de Volando Voy Vlog por fin estamos viendo a Estampas de México están acá detrás y están bailando Veracruz, super bien este es el segundo pase o el segundo baile el primero fue Guerrero y ahora está en Veracruz vamos a ver un poco más de ellos la política del periodismo el segundo 1600 6 de julio las acciones las acciones los más de los mayores los más de la semana desigualdades las acciones los más de las acciones Y bueno, empieza el desfile, ya está acá atrás de mí